Amigo purita, te vienes de afuera, aquí en Los Añanes. Amigo purita, te vienes de afuera, aquí en Los Añanes. Amigo purita, te vienes de afuera, aquí en Los Añanes. Amigo purita, te vienes de afuera, aquí en Los Añanes. Amigo purita, te vienes de afuera, aquí en Los Añanes. Amigo purita, te vienes de afuera, aquí en Los Añanes. Los Añanes. Amigo purita, te vienes de afuera. Amigo purita, te vienes de afuera. Amigo purita, te vienes de afuera, aquí en Los Añanes. Amigo purita, te vienes de afuera.